En el nombre de Cristo Jesús, limpieza y purificación a todos los participantes de la sesión, limpieza y purificación, equilibrio de todos sus chakras, limpieza y purificación, sana, 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 purifica, 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 sacar todos los objetos, punzo, cortantes, colocados por manos equivocados, purificar el cuerpo, purificar, 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 purificar. Este es el flamante conductor de Esto es a vacilar, Roger del Águila, que debe de agradecer a sus espíritus chocarreros por alinear los planetas para que lo desentierren y vuelva a regresar a la tele nuevamente, porque antes de su retorno, el chivito la pegaba de chamán de la selva. Gracias queridos hermanos por estar todos acá, gracias por el respeto que le dan a la naturaleza, gracias por respetar este bosque. Roger del Águila, entendimiento, meditación de chakras, sanación presencial, reencarnación, metafísica. Yo soy un medio, un transmental, hago canalizaciones, pregunto por los familiares muertos también, entre las personas que están buscando respuestas, yo les digo exactamente lo que pasa y los ángeles hablan a través mío. ¿Qué? ¿Que los ángeles qué? ¡Urgente! Traigan un desarmador para ajustarle un par de tornillos o una camisa de fuerza. ¡Que la cosa está siria! Y hasta este patín cree que tiene el poder sanador para combatir el terrible bicho, cucu, cucu, cucu. Este video que hago es para decirles a todos los pacientes de COVID que están echados en el hospital o que están mal en sus casas, que hagan la sanación. Haz la sanación que están grabadas en YouTube, en Instagram, en muchos lados. Siete días seguidos en las noches, descansas tres y de ahí otros siete días seguidos. Vas a ver que te vas a recuperar fácilmente. Yo hago las sanaciones. Jesús me entregó la gracia y la sanación y yo se las entrego a ustedes con mucho amor. ¡Ya pecausa! Con ese gran poder hubieras seguido en la tele luego que en 2011 se acabara el verdadero a vacilar. Y no hubieras dado lástima en 2013 cuando conducías un programa con Maju. ¿Dónde estaba ese arcángel con el que chambeas? Porque en 2015 también diste pena con otro programita que sacaste, Villa Panamericana. Sí, nosotros tampoco lo recordamos. Es verdad, ni siquiera la has chuntado con tu productora. Así como no la chuntaron al traer a vacilar sin el único talentoso que había. O sea, el feo Raúl Romero. Porque a Roger le queda grandaza la conducción. Y ni qué decir de las modelos que en verdad la única que surgió con algo de protagonismo fue el aguarcayo. Y no el par de adornos que trajeron con bombos y platillos. La traicicita en a vacilar era una más del montón. Con razón no volvió a la tele y se dedicó a hacer shows infantiles, a hacer manualidades. Y aunque usted no lo crea, a dar charlas motivacionales para las mujeres. Mientras que Thalía está bris. Bueno, ella hizo menos que la otra. O sea, nada de nada. Este es un juego muy divertido. Desconectarse está prohibido. Ella sí estaba más desempolvada y con hartas telarañas que los restos de la momia Juanita. Porque para haciendo talleres de teatro. Y su máximo logro es... Ojalá algún día nos lo cuente, porque no lo sabemos. Pero ahora este trío de improvisados hacen su esfuerzo por conducir un programa que se va cayendo a pedazos. Por falta de talento. Ni siquiera el Medium Roger, que más parece Small con sus fantasmitas, los podrá salvar.